Noticias Radar. Contamos la verdad. Yo, Freddy, bienvenido a Noticias Radar. ¿Y cómo les ha ido a ustedes en esta cuarentena? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Ha recibido ayudas por parte de la comunidad? Sí, un saludo muy especial a todos los compañeros de Noticias Radar. Gracias a ustedes por venir a visitarnos, a querer estar al tanto de nuestra difícil situación. Y pues en verdad, mirando la extrema necesidad de hacer propuestas, buscando oportunidades, con solicitudes, de varias formas y maneras que no ha sido posible para poder viabilizar una de las formas de sostenernos, de sostenernos aquí en El Espinal con nuestra carpa que aún sigue en Armadas. Yo creo que ustedes han recibido ayudas por parte de la ciudadanía, de algunos líderes sociales de la ciudad de El Espinal. Sí, pues nosotros realmente en el primer mes que ocurrió esta situación de quedar sin oportunidad de trabajo cuando empezó el virus, fuimos muy bendecidos y de una vez aprovecho para volver nuevamente y agradecer a toda la comunidad de El Espinal porque nos trajeron bastantes víveres. Obviamente nadie se esperaba que esto se prolongara tanto tiempo. Nos habían indicado que más o menos eran dos meses y pues con tanto víveres que habían y eso incluso nosotros, con la cantidad de gente que tenemos aquí de artistas y trabajadores, dividimos la parte que creímos era necesario para estar bien y soportar esos dos meses. Y otra que de verdad fue bastante lo que trajeron, quisimos promover otra campaña fomentando una ayuda a otros compañeros de circo que se encuentran en otros municipios, incluso del departamento aquí mismo del Tolima, en algunas veredas que están supremamente mal y lo que hicimos fue gestionar unos mercados, enviarles y ayudarles, así como algunas familias de aquí del municipio mismo. Yo mismo en la camioneta distribuí como tres, cuatro mercados que quedaron para ayudar también a algunas personas, ya que cuando yo estaba laburando aquí con mi permiso correspondiente, al salir y hacer el perifoneo en todos los barrios del municipio, como ustedes entenderán, uno aprende a conocer sectores donde uno se da de cuenta de las extremas necesidades que tienen y fue una de mis prioridades cuando vi y pensé de que nosotros íbamos para un mes y medio, dos meses y ya podíamos gestionar nuestros permisos para otros municipios que realmente fue imposible. Ahora volvemos a caer en la difícil situación de vernos, prácticamente sin víveres para alimentar y fue realmente difícil para nosotros. Yo Freddy, sabemos que ahí ya hay unos circos en algunos municipios, algunas ciudades en Colombia donde ellos ya están funcionando con todo el protocolo requerido por cada alcaldía. ¿Ustedes ya pasaron ese permiso? Casualmente, yo hice una propuesta, no sé si te refieras al mismo autocirco que están ejecutando y que han mencionado en algunos noticieros en Armenia y desde la semana anterior en Sogamoso. Los medios de comunicación sacaron un anuncio de autocirco, que es una forma de disfrutar del show a la manera antigua como la gente asistía al autocine. No es nada rentable, es como una forma de buscar la manera de ejercer nuestra profesión y estar activos con nuestros ejercicios, de los actos y todo, porque hasta eso estamos perdiendo. Y sí, efectivamente antes de que salieran esos autocircos, creo fui el primero en gestionar solicitudes a la alcaldía, al doctor Tamayo, desde el 19 de junio. Estamos en el mes de julio. Sí. Desde el 19 de junio fue mi primer solicitud, que raíqué de manera virtual, porque como todos sabemos no están atendiendo de manera presencial y hasta el momento no me ha llegado ninguna contestación ni respuesta. En ese orden de ideas y en la angustia y necesidad que nos vemos de tanto querer trabajar o hacer algo, propuse otra nueva idea que surgió del afán de reinventarnos, como dice todo mundo, que como ya se presentó el autocirco, solicitar nuevamente a la alcaldía, me apoyen, me colaboren con el evento de la motocarpa, motocarpa show, que es una manera diferente al autocirco, pero que es obviamente dando la oportunidad de que vengan con medidas de distanciamiento, con medidas de prevención de bioseguridad, que yo iba a asumir esos gastos obviamente para hacer algo bien hecho, del cual tampoco se recibió respuesta. Y hasta hace una semana, en vista de esta angustia y desespero, porque deben ustedes de imaginarse lo que es estar ahí encerrado uno, sin poder laborar y viendo aquí más de 40 personas que están dependiendo de esto y que aún no hacen nada, se me ocurrió la idea de crear una propuesta de un proyecto en base a promover y concientizar a la ciudadanía de Espinal, viendo la difícil situación que está pasando. Vemos que Espinal es el primer municipio que está encabezando la lista de mayores contagiados a nivel del departamento. Y eso conllevó a que yo creara una propuesta, la cual se la mostré al señor de la Casa de la Cultura, y para que me ayudaran a promoverla con el alcalde y con los gestores de aquí, los que tienen que ver con medidas de presupuesto o algo, para de alguna manera nos apoyaran, nosotros ayudar al municipio y que se den de cuenta que somos personas que podemos aportar muchas ideas importantes en bien y beneficio de los ciudadanos mismos de aquí del municipio. Sería una buena idea, John Freddy, porque sabemos que hay muchos ciudadanos que aún no entendemos la necesidad de cuidarnos, pero ustedes podrían ser como esa alternativa para la alcaldía, por la parte de la cultura, para que ustedes hagan esas prevenciones de una forma agradable, y me imagino que vestidos ustedes como, me perdonan la expresión, como payasitos, como artistas. Incluso, perdón, te interrumpo, incluso la propuesta que yo elaboré y que se me ocurrió no fue ni siquiera con la idea de ver lo que ya han visto dentro de la carpa, como los artistas y los payasos. Fue una idea de un proyecto que surgió en base a la difícil situación y que nadie ha podido ni siquiera a la misma ciencia encontrar esta situación de solución. Se me ocurrió, pues por llamar la atención más para los niños, que son los que más rápido debemos de ver y cuidar y proteger, crear una propuesta llamada La Liga, La Liga contra el COVID. Son unos superhéroes que estarían en las calles con el COVID en vivo como personaje principal, queriendo atacar y nosotros concientizando, ayudando incluso con los personajes de superhéroes a regalar el gel antibacterial en las manos, a llevar dos personas camufladas y protegidas, ayudando a las motos que vean en las calles a desinfectarlas. Además, incluía la banda papallera de aquí en el municipio, que por eso fue que hablé con el señor de la Casa de la Cultura para que nos ayudara a promover, para integrando nosotros como artistas y ellos como artistas del municipio, contáramos más con ese apoyo y con esa propuesta de valor y de interés para la comunidad y para la alcaldía, para llevar la banda y eso, para que la gente le llamara la atención, pero a su vez nosotros, nosotros ir informando por medio de megáfono, incluso en el móvil de publicidad, cómo debemos de verdaderamente protegernos, ayudarnos, cuidarnos cuando llegamos de la calle a entrar a la casa, que nadie está implementando todas las medidas. Y realmente es lo que yo quise hacer con esta propuesta, mandé algo bien organizado, una propuesta escrita, con fotos, porque pues tenemos los vestuarios, tenemos el personaje ya y quería montar un espectáculo aquí casualmente con el circo sobre esa problemática, cosa que no ha sido posible, entonces se me ocurrió promoverlo con ese proyecto. Obviamente esperando que se vean beneficiados los artistas con un pago, porque aquí la gente nos puede colaborar trayéndonos algo de víveres, como todos sabemos, pero hay necesidades básicas y de primeros auxilios que nadie sabe de cada persona a nivel público. Sí, claro. Entonces ellos requieren y ya están urgidos por tener una fuente de ingreso económico y nosotros vimos en el autocirco, en Motocarpa Show, o en este proyecto y propuesta anti-COVID, de la Liga Anti-COVID y para prevención, una forma de buscar la oportunidad que nos presten atención verdaderamente y que vean que sí tenemos un valor, no solo como artistas, sino como algo creativo y educativo. Bueno, Yofredi, muchísimas gracias por regalarle esta entrevista a Noticias Radar. Esperamos que la situación de ustedes mejoren, esperamos que la alcaldía le responda ante esas propuestas que ustedes le han pasado para que ustedes también puedan sobrevivir y que ellos también busquen la forma de también ver cómo se pueden colaborar del uno al otro. Yofredi, ¿algo más quiere decirle a los ciudadanos del Espinal? Sí, no me siento bien al tener que decir esto, pero si la situación sigue así y eso, pues nosotros obviamente ya estamos mal de víveres. Las personas que de buen corazón nuevamente quieran hacer un aporte y colaborarnos, les agradecemos. Se pueden dirigir aquí a la carpa de la Plaza de Ferias para sus colaboraciones, porque realmente otra vez me siento y me doy la necesidad, no solo por mi familia, sino por 38 personas que quedan, porque ya se han ido cuatro días aquí del circo a buscar oportunidad en otros lados. Obviamente no vamos a quedar tan pocos porque este circo y esta carpa es de familia propiamente tradicional. La mayoría todos somos familia, estamos aquí padres, hijos, nietos, sobrinos, tíos, todos la mayoría somos familia y aquí vamos a estar. Que por favor, si desean comunicarse al 317-474-4717 para ustedes decirnos dónde podemos ir a recoger algún víver, algún mercado que quieran donar, yo les agradezco de todo corazón. Viva la noticia día a día para que esté informado de lo que ocurre en el Espinal. Con Noticias Radar.